bueno family aquí vamos a buscar el último 3 vamos a ver acá si esperamos el tiempo como esperar el retroceso guardo se me fue un poquito ahí pero ahí vamos un poquito alterado el mercado pero ahí está el último trade de esta mañana aquí está como vemos tenemos aquí tenemos una pérdida una dos tres cuatro cinco seis siete positivas y acá como vemos 220 dólares con 50 centavos de ganancia bueno no de ganancia sino en balance que esto cuando empezó eran menos de 150 dólares que les quiero hoy decir con esto en el caso de las personas nuevas sobre todo que están en el método flash y las personas interesadas en entrar que a veces preguntan incluso hoy en el grupo estaban preguntando líder maestro a todos los que estamos ahí recuerden que somos cuatro personas no solamente estoy yo sino que hay tres personas más que estamos dando soporte dentro del grupo que algunas personas dicen jose pero sí porque es tan caro esa estrategia si es solamente una estrategia no señores no es solamente una estrategia con dos indicadores es el soporte que lleva el tú poder entender esto y sobre todo tener el control de las emociones verdad para eso es que nosotros estamos ahí en el grupo por esta razón es el costo y posiblemente dentro de unos meses vamos a incrementar el precio porque ciertamente ya están entrando más personas y aparte de eso pues también tenemos personas por fuera que le damos lo que son las mentorías privadas que eso también ocupa bastante tiempo y el tiempo es dinero que es lo que es lo que yo quiero que muchas personas entiendan señores el hecho de que uno le dedique una hora o dos horas al día a un grupo ya es un tiempo que nosotros estamos dejando de hacer otras cosas un ejemplo aquí mismo yo me levanté pues a eso como de las nueve de la mañana y acá en menos de una hora pues ya yo hice pues mis operativas ya yo voy a cerrar acá pero para no desviarme del tema central que es lo que quiero aportar lejos y que lo que les quiero decir con esto es que es muy importante tener tu plan de trading tener escrito qué porcentaje tú quieres ganarte ya sea a diario o a la semana y cuántos trades cuántas operativas tú tienes que hacer para lograr ese objetivo porque esta mañana una de las de las jóvenes una muchacha que está dentro del grupo le fue muy bien hizo muy buenas entradas y preguntaba que si paraba o seguía no creo que fue un chico si no más recuerdo déjenme déjenme buscar acá lo que sería el chat del método flash donde los muchachos estuvieron muy activo muy activo muy activo esta mañana déjame ver que se me pierden esto fue ok esto fue juan juan aquí tiene 1 2 3 4 5 6 7 operativas positivas y el pregunta que si si continúa o para pues uno después obviamente nosotros le dijimos que parar yo le dije que parar a ronald también porque ya es una buena racha 7 ganadas consecutivas está muy bien pero es importante que ustedes puedan hacer su plan de trading qué porcentaje ustedes quieren ganar al día y en base a ese porcentaje identificar cuántas tres o cuántas operativas deben de hacer al día y de qué cantidad obviamente e incluso dentro del mismo curso pues hay una parte donde yo les recomiendo no arriesgar más del 2% de su capital en este caso yo mismo aquí estoy rompiendo esta regla porque yo estoy invirtiendo un 10% de un 5% aproximadamente del capital en este caso esta cuenta tiene ya más de 200 dólares y yo lo hice con 10 dólares o sea estoy excediendo el 2% el 2% sería pues 2 2 dólares 4 dólares con 20 o 4 dólares con 40 aproximadamente decir el 2% de cada 3 que yo debería de hacer y lo estoy haciendo de 10 pero en mi caso ya por el tiempo que tenemos con esto de la estrategia pues ya más o menos yo puedo arriesgar un poco más pero para las personas principiantes para los que están empezando los que están ahora en el método flash en el curso y también las personas interesadas o que estén haciendo trade y que sean principiantes lo más que se puede arriesgar en cada operativa es un 1 o un 2% de la cuenta qué quiere decir esto si tu cuenta es de 100 dólares pues vas a arriesgar un dólar eso sería un 1% un 2% serían 2 dólares si ustedes mantienen esa es ese ese nivel de riesgo pues ustedes al día pueden hacer sin problema 10 operativas tomando en cuenta qué porcentaje quieren ganar y qué porcentaje están dispuestos a arriesgar un ejemplo de 10 operativas que máximo puedas perder 3 si pierdes 3 no importa el orden si ya si pierdes 3 operativas pues te retiras eso está estaría siendo aproximadamente un 3% de tu cuenta de pérdida verdad si estás invirtiendo de un dólar si es de 100 un ejemplo ya si tú sacas un ejemplo un 5% de ganancia al día a una cuenta de 100 dólares que en este caso haciendo trade de un dólar sería con ya con con seis operativas positivas con seis ganadas tú logras sacar más de 5 dólares o 5 dólares aproximadamente tomando en cuenta el profit recuerden que el profit siempre vamos a buscar más de un 80% 80 85 90 92 que eso es lo que porque opción más o menos nos va dando entonces si buscamos esto ya con seis operativas positivas pues vamos a tener aproximadamente un 5% de ganancias y un 5% diario señores un 5% diario de lunes a viernes que ustedes se propongan es mucho o sea estamos hablando de un 25% en una semana de tu capital eso quiere decir aproximadamente que de una cuenta de 100 dólares tomando en cuenta esto obviamente van a ver puede hacer que hayan días malos verdad que no pueda completar las operativas positivas pero imagínate que sí que tomando en cuenta las reglas y llevándolo todo al pie de la letra puedas tener esta aceptación de por lo menos 6 positivas en este caso por día verdad podrías tener 25 dólares de ganancias a la semana que si lo multiplicas por 4 al mes tendrías un 100% de tu capital que quiere decir esto que si tú entraste con 100 dólares tomando en cuenta las reglas y siguiendo todo al pie de la letra en un mes tú podrías tener 200 dólares o sea los 100 dólares que iniciaste más 100 de ganancias y si te mantienes con ese porcentaje trabajándolo de a poco de un 1 a un 2 por ciento por trade y tomando en cuenta las reglas que nosotros tenemos dentro del método pues en cuestiones de meses tú te podrías sorprender con lo que puedes hacer empezando con 100 dólares ok esto no es consejo de inversión esto simplemente es es un comentario un pequeño vídeo mostrándole a ustedes lo que se puede lograr si ustedes tienen disciplina y tienen consistencia obviamente las opciones binarias como tal yo no las recomiendo para empezar esto lo he dicho en muchísimos vídeos ahora bien acá que lo que nosotros mostramos que lo que nosotros estamos promocionando el método flash el método flash es una estrategia en opciones binarias obviamente con este broker de poke option en el cual ustedes con apenas 5 segundos tomando en cuenta varias cositas que se explican dentro del método pues ustedes pueden obtener este tipo de resultados operativas bien hay calculadas que esto muchas personas que a veces yo me río cuando dicen que esto es un casino señores no es un casino esto es algo que es de probabilidad verdad pero nosotros con los indicadores y tomando en cuenta ciertos movimientos de la vela esto que esto es estudiado pues nosotros podemos tener más probabilidad de aceptación ok no es un casino esto es probabilidades pero con el estudio y estudiando bien los movimientos de la vela pues nosotros podemos tener más aceptación más probabilidades de ganar y obviamente con las reglas y las leyes que están dentro del método pues ahí ustedes van a tener ciertamente más control de sus emociones y de su capital que en eso es que nosotros más trabajamos entonces nada eso era todo lo que quería compartir hoy con ustedes espero que tengan un feliz inicio de semana yo ya tempranito acá en menos de una hora unos 25 minutos aproximadamente ya hice mis operativas y tranquilito ahora esperar que los niños despierten para jugar con ellos así es así nos vemos en el próximo vídeo muchísimas bendiciones en la descripción el link acá del método flash y también del broker porque opción por si quieren abrir una cuenta demo y practicar y si desean aprender nuestro método flash pues también ahí tienen lo que sería el método para que lo puedan adquirir ya no tenemos el por ciento de descuento del 25% pues se nos excedió más de lo que nosotros imaginamos hicimos una cantidad de cupos limitadas y antes de que pasar el mes que era que estaba así creado pues se fueron se fueron todos lamentablemente entonces por el momento no hay descuento pero igualmente aprovechen mientras puedan porque dentro de unos meses vamos a subir el precio del método flash así que nada nos vemos en un próximo vídeo bendiciones